Vamos, 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 uno, seis, uno, uno Se lo damos en... En tres, dos, uno, láser Es un láser y él se suena la nariz Parecen la perra lás y no sabes que haces aquí Te quieren duplicar, claro que sí Pero si son dos como tú el humano no puede existir Eres como España en el siglo XIX, pues se te sierra Francia Yo soy la perra laica llegando a nueve espacios diferentes Que yo tengo, cuando hagas esto comprenderé que tú eres diferente No te rías ni haces gracia, me da rabia Tu freeze, hermano, tu boca es la vía láctea Vas en un Lancia o en un Dacia daste La distancia la multiplicaste por la arrogancia Voy en un Dacia y tú en un FIA Tus amigas no te fían ni las gracias Las gracias a Lucía, soy pago de Lucía con la guitarra Y solo eres otra guarra que me sirve progacía Pero de ardía, maricón, tú tienes la retroalimentación Como un pavo en acción de gracias No digas palacia, yo soy Owen en la calle Beckenbauer con los goles de Alemania Alemania, Alemania es al chaval que se iba Y tú te crees que eres perfecto Estás muy denutrido, primo Yo lo estoy viendo Retroalimentación, tu alimentación un poco retro Un poco retro Habla talevosía Sales, cojillas y meto No, eres Nova Mejías, tete Explotas como una supernova y mueres adentro Adentro, con alevosía El Alec nos guía, pero a mí mejor lo sabe bien Primo, entrar en mi juego es como salir ¿Por qué pones sonrisa de granujas? Deja que te cruja la nariz Te vas a crujir, puso maricón Habéis escuchado lo que ha dicho el puto gulandrón Que te basas en Alec, habla por ti Porque yo no Yo lo hago en improvisación y nunca me he basado en puto guión La diferencia es que tú vas puesto de todo honesto Y Alec y yo polos opuestos Cuando te va a terrabes, todos los chavales Sabes que es tu manifiesto ¡Bien, Jorribe! Jurado Lo quiero en 3, 2, 1 ¡Chustria! 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 ¡Chustria!